Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de 76 Grand Cross Como siempre deja tu like y suscríbete si no lo estás Que se agradece un montón, lo hacéis totalmente gratis Está ahora mismo en directo en Twitch, vale, link en descripción, tío en TW Hoy voy a revisar cuentas y voy a hacer muchísimos summons en Saints Awakening Aparte de regalar gift codes en Saints 8, así que os recomiendo pues apoyarlo, vale Porque primero estaré revisando cuentas de 7DS, haremos bastantes cosillas Y después haremos summons en el Saints 8, así que bueno, si queréis, pues bueno Os mola la variedad, os mola que pruebe cosas y demás Os mola, pues bueno, que haya regalos y cosillas para vosotros Pues ya sabéis, apoyadlo, pasaros, vale, también hay rezando cuentas antes de eso justamente Y bueno, pues, bueno, pues os lo quiero decir lo de los summons Porque yo creo que a todo el mundo le gusta ver summons Así que bueno, pues hoy, pues bueno, ahora voy a estar en directo, vale Y sobre, pues cuando llevo una hora de directo, dos o así Empezar a tirar summons, vale, un ratete, así que bueno, pues os recomiendo pasaros Vale, en la descripción como siempre tenéis todas mis sociales y demás Y bueno, pues hoy os traigo un vídeo Que es un vídeo de, bueno, pues de una sección, digamos Que había dicho hace tiempo, vale Si os molaría que lo hiciese rollo sección Y muchos me dijisteis que sí O sea, que os molaría que cada vez en cuando Cada X tiempo Pues dijese cuáles me parecen las mejores skins para que compréis Cosa importante que tengo que hacer es subir el vídeo de la tier list De la versión japonesa que todavía no lo he subido el domingo Si no me equivoco Sube el vídeo de la tier list de la versión global Estamos a martes y todavía no he subido el de la japonesa Porque no he tenido tiempo Hay muchísimas cosas que hacer Tendría que subir un vídeo de la skin de... De... ¿Cómo se llama? De Roxy Tendría que subir la nueva Lilia Final Boss Un montón de cosas, vale Un montón de cosas que no tuve tiempo Pero poco a poco voy subiendo todo No os preocupéis, vale Poco a poco iré subiendo todo Y bueno, pues vamos a realizar las skins Vamos a realizar las skins nuevas que hay Las skins que han vuelto Todas las skins que hay Simplemente para ver cuál es renta y cuál es no renta comprar Ya que bueno, pues ya sabéis que los diamantes Pues al final son diamantes bastante importantes y valiosos Que no queremos malgastar nadie, vale Así que bueno, pues Vamos a... A elegir con sabiduría, compañeros Y bueno, primero de todo Tenemos aquí tres skins que son de Starosa Vale, las... Creo que las tres son... Bueno, este parece como de Van Pero juraría que es de Starosa Efectivamente Este es de Starosa también Y este también es de Starosa Aquí la tenemos Pues este sería el SR Este SSR Y este UR, vale Aquí como veis tenemos Bueno, las tres skins Valen dinero Este vale 60 diamantes Y este vale 30 Vale, ok A priori Como os he dicho siempre Para comprar skins Comprar las UR No compréis SR Ni SSR UR Directamente, vale SSR y SR Pasad Olímpicamente Por el momento No hay ninguna skin SSR y SR Que digas tú ¡Buah! ¿Sabes? En plan que digas tú ¡Buah! Que estadísticas da Que todo da, ¿no? En este caso, vale Vamos a analizar la skin Esta Eh... SSR Vale Primero de todo Para mí Ahora mismo Starosa a priori No es un personaje Que yo le tiraría Como ayer os enseñé Vale Yo os analicé a Starosa y demás Y el banner Si tirar o no No sería un personaje Que yo le tiraría Ahora mismo O sea, me parece absurdo ¿Vale? Es tirar los diamantes Básicamente O sea, antes Si ya quieres tirar Si o si Antes le tiras Al banner de pecados Con el 7% Que a Starosa Literalmente O sea, las cosas como son Y Starosa es muy buen personaje No equivoquéis Porque hay mucha gente Que equivoca A ti tan es que dices Que es muy bueno Y luego dices Que no hay que tirarle Que sea muy bueno No significa Que tengas que tirarle Porque depende del momento Del juego Tienes que tirarle O no tienes que tirarle Para optimizar tus diamantes Y sobre todo Cuando es Starosa Que es un personaje De Coin Shop ¿Vale? Bueno, que es el verde Es de Coin Shop ¿Vale? Por eso Que bueno Que aquí lo hace un poco Digamos A lo puerco ¿No? Digamos Porque De normal la versión japonesa Los personajes que son de Coin Shop No sacan banner Directamente los meten A la Coin Shop ¿Vale? No sacan banner Aquí, sin embargo Porque saben que la gente tira Tira Pues si sacan banner ¿Vale? Y sacan para encima A los dos personajes juntos Para decir Mira, es que Claro, es que A ver No es el Starosa Rojo Porque si normal Si sale el Starosa Rojo Y todo el mundo Evidentemente dice Que el Starosa Rojo Es el malo No es el verde Que el verde es el bueno Pues claro Todo el mundo va a decir Es que caro Tirar, gastar diamantes En Starosa Rojo No me sirve para nada Tal Pero estando el verde Hay gente que se lo piensa Y hay gente que estampa diamantes ¿Vale? Y eso es un poco de feo Entonces, bueno Dicho esto Hay que tener en cuenta De que vamos a tener Dos skins UR De base gratis Teniendo el Starosa Rojo Y el Starosa Verde ¿Vale? Que el Starosa Rojo Tarde por no soldrar En algún banner Tickets O lo que sea ¿Vale? Así que vamos a tener Dos personajes Bueno, dos skins UR Mejor dicho ¿Vale? Dos skins UR El arma como veis Da problema de crítico Y daño crítico ¿Vale? El daño crítico Ese viene bastante bien Porque Starosa Hace bastantes críticos La verdad Starosa hace bastantes Pero bastantes críticos A mi la skin Que más me gusta De Starosa Lo he dicho muchas veces Es la de colegial La tenéis por el canal Cuando salió En la versión japonesa Pues subí el vídeo ¿Vale? Y os lo enseñé Y la de colegial Que lleva la raqueta tenis La funda de tenis Lleva raqueta y demás Es para mi la mejor skin De Starosa Y de las mejores del juego Pero Esta skin Bueno, está guay Pero tampoco es que sea Para tanto Ahora mismo yo creo Que en esta realmente No merece la pena Después de decir esto No merece la pena Gastarse diamantes En esto Vamos a ver Los conjuntos Digamos Porque bueno Puedo mirar los conjuntos Aquí Creo que No había No, no había Aquí para mirar Habían vuelto ¿Vale? Habían vuelto Ahora mismo Si no me equivoco Skins Las de Black Flames Creo Juraría Podemos verlo por aquí Ahora mismo A ver si lo vemos por aquí Habían vuelto skins De Black Flames Juraría si no me equivoco ¿Vale? Tiene que haber por aquí Alguna skin de estas De Black Flames VR Vale Golgius Fresa Vale, perfecto Jillian De Galan Escanor Lilia Valenti Y demás Vale, ok Creo que Si no me equivoco Había por aquí Tenía que estar aquí Si voy a Escanor Por ejemplo Voy a Escanor aquí Voy a Armario Voy a Tienda de Tesoros Sagrados No sale aquí Tendría que salir por aquí Hay una skin Vale, aquí está Creo que es aquí, ¿no? Sí Es aquí No hay un objeto A venta de aplicación Creo que era aquí Vale, vamos Vamos aquí A ver Que se me pire un poco la pinza Compañeros Vamos aquí Vamos aquí Tiene Tesoros Sagrados Y vamos aquí Aquí está Vale Black Flame Llama Negra Conjuntos de Llama Negra Vale En los conjuntos de Llama Negra Tenemos el conjunto De Va Van de los Nunchakus Como veis lo usan Estos tres Vale El azul nuevo El rojo que ya había Y el verde Vale Para mí Sinceramente Para mí Esta skin sobra O sea No merece No merece la pena comprarla Van es un personaje Que no se usa nada ¿Sabes? No es que sea malo Digamos Pero no se usa nada Lo usáis en la Training Cave Y ya está O sea Literalmente Lo usáis en la Training Cave Y ya está No está mal La skin La verdad No está mal Pero Un poco de fe La verdad Diane Tenéis que tener en cuenta De bueno Yo por ejemplo La he comprado ¿Vale? Porque De aquella Usaba muchísimo a King Ahora mismo no Pero hay algunas cosillas Que se puede usar ¿Vale? Y esta Diane Pues bueno Es una skin Que me molaba Y bueno Pues como Diane Es el link de King Pues fue en su momento Para tener más CC ¿Vale? Para llegar a más CC Ahora mismo Realmente es una skin Que no sería tan necesaria Es una skin Bueno Ya de aquella no era tan necesaria Y ahora pues menos Todavía ¿Sabes? Porque el King Pues bueno Se puede usar Pero no se ve tanto Un King Digamos Como principal Y bueno Ya sabéis El King Ya va de De link a la Diane Antes vas a ver un Gowder O vas a ver una Lilia Por lo tanto Pues no te sale tan worth ¿Vale? El de Elizabeth El de Elizabeth Pues realmente Este lo compré En su día Puro fanservice Literalmente O sea Puro fanservice Para nada Por utilidad Aunque realmente Ahora si que le saco Una utilidad Porque Voy a subir A la Elizabeth Verde Diosa Para usarlo En el Gilboss En la dificultad Extremo Para poder curarme Como si fuese Lilia Digamos Pero no gastar Bueno pues no llevar Un personaje azul Al final que me rompa El combo Llevar todo verde Para tener más vida Usando la capacidad De Lilia Y poder curarme Así que bueno Pues básicamente Es una de las Digamos Utilidades Que le he visto Yo al personaje ¿Vale? Por eso la voy a subir A 86 Y tengo la skin Y demás Y pues bueno La skin no está mal Pero tampoco es que sea algo Digamos que si o si Tengas que tener Después tenemos aquí La de Demon Meliodas Esto es una skin ¿Vale? Que la mejor skin De Demon Meliodas ¿Vale? Sería La del caballero La de que era de caballeros Juraría A ver si lo encuentro por aquí ¿Vale? Que lo voy a enseñar ahora mismo Demon Meliodas Si vamos aquí La mejor skin ¿Vale? Sería literalmente esta Esta es la mejor skin Esta arma Es la mejor arma De todo Demon Meliodas Todavía no está Otra vez Bueno todavía no está Digamos a tienda Esta arma Otra vez Porque ya salió en su día Pero si está Black Flames La de Black Flames Realmente pues no es mala ¿Vale? Lo mejor para la Demon Meliodas Es cosas que es de perforación O sea las cosas que es de perforación Las skins que le den perforación Es lo mejor Pero Bueno Que le dé daño crítico y demás Que creo que está por Eh Batalla negra Aquí está Le da Problema de crítico Y daño crítico No está mal No es un No es un arma que sea mala No da perforación Pero es un arma que puede estar en tercer Cuarto puesto De Demon Meliodas Que no está mal ¿Vale? Esta arma no está mal Digamos Demon Meliodas Lo principal es comprarle ¿Vale? El arma Lo principal es comprar el arma No comprar el conjunto entero Es comprar el arma Lo mismo que con Escanor Y demás personajes Para que os hagáis una idea Cuando es principal comprar el arma o no Es de los personajes que pega Los personajes son DPS que hacen daño Como Yeriko Escanor Etc Etc ¿Vale? Cuando salga de Yeriko Posteriori Y cuando salga los 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 Lo principal En caso de que no puedas comprar todo Es el arma Comprar el arma Es lo que va a marcar la diferencia ¿Vale? Luego las skins de ya tanto complemento Como defensa O sea de atuendo Da un poco igual ¿Sabes? Bueno si la tienen mejor ¿Sabes? Evidentemente Y para los que son tanques Lo mejor es comprar evidentemente El atuendo Y luego ya Pues si te compras el complemento Pues ya lo petas Que tenga tasa de regeneración O algo de eso Así que bueno En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Ya sabéis Bueno hace un tiempo Subí el vídeo de este estilo Os gustó mucho Así que apoyadlo para un próximo Ya sabéis Las skins estas nuevas que están Pues estas son Digamos las que rentarían De las demás no he comentado Porque ya os he comentado En el anterior ¿Vale? Así que os recomiendo Echarlo un ojo al anterior vídeo De este estilo ¿Vale? Me imagino que sea mi igual Así que lo podéis buscar por el mismo título Y bueno en fin Espero que os haya gustado el vídeo Estaré ahora mismo en directo en Twitch Tienen todo Link en la descripción ¿Vale? Voy a revisar cuentas Vamos a hacer bastantes cosillas Y aparte más tirar summons Que yo creo que a todo el mundo Le gusta que Bueno tirar summons Y bueno pues podéis echarle un ojo Al Sensei Awakening Si no lo jugáis O no lo conocéis O lo que sea Que yo creo que mola Ver a la gente Pues tirar summons Te guste o no te guste el juego O lo conozcas o no lo conozcas Así que bueno Muchas gracias por el apoyo Crack Si nos vemos al mismo en directo en Twitch Link en la descripción Tiento doble Bye